Buenos días, mi nombre es Pedro Calderón y me dedico a vender cosas por la calle. A los 11 años me diagnosticaron la diabetes. Hace 6 años perdí la vista, me causa una hemorragia en la retina, retinopatía diabética. Ese problema de la pérdida de la vista ocasionó que tuviera que cambiar toda mi manera de trabajo, de hacer todas las cosas. Ahorita vivo con mi esposa, que a raíz de eso la distinguí también en un paseo que se hizo por medio de la alcaldía. Vendemos bolsas de basura, almendras, uvas en cajita, esferos, encendedores, así. A veces llevamos bolsas de basura, así estamos cambiando artículos porque no siempre la gente compra lo mismo, entonces se aburren de comprar siempre lo mismo o no necesitan lo mismo. Yo quisiera pedirle a las personas que colaborarnos con un bastón guía, que uno necesita harto el bastón para solventarse, pues andar en la calle. Pues la ayuda que le puedan brindar a uno en cuestión de, digamos, mercado, ropa, sí, necesito uno cosas que son necesarias para uno. El mensaje de las personas que me estén viendo, pues tengan mucha perseverancia en lo que quieran, lo que deseen hacer en la vida. Luchen por salir adelante, perdonar y ayudar al que uno pueda ayudar.